La verdad es que, bueno, me encanta mucho el universo del adolescente. Y siempre yo he hecho cursos adolescentes con temáticas de ritos de pasaje que para mí me encantan. Y yo descubrí ese libro de ese chico, Juan Canepeli. Era su primer libro que yo leí y me encantó mucho. De ahí, entonces, él me envió un manuscrito llamado Los Famosos, Los Leños de la Morte, diciendo, este va a ser mi próximo libro. Y cuando yo leí la historia, me encanté, porque de alguna forma hablaba del adolescente, internet, hoy, cosas que yo hablo. Pero era muy específico, porque era una religión alemana desde el grande del sur. Y yo soy un tipo de gran ciudad, o sea, de San Pablo. Pero al mismo tiempo que estaba hablando de las raíces alemanas, la cosa de querer salir de una pequeña ciudad para poder vivir. Para poder, no sé, sentir un poco el mundo. Yo sentí eso, mismo viviendo en una gran ciudad. Entonces, de alguna forma, yo sentí que el sentimiento era universal. Entonces, yo digo para él, yo lo invité para... La verdad, yo lo digo que sería una linda película de hacerse. Si él quería escribir el guión conmigo. Entonces, nosotros empezamos a escribir el guión. Lo interesante es que, mientras escribíamos el guión, él escribía su libro. Entonces, fue lindo el proceso como nosotros embarcamos en ese universo. Él en su propio universo, porque era de su familia, su casa, su ciudad. Entonces, tenía que ir a un lado cada vez más oscuro de sí mismo. Y yo lo ayudaba en eso también, porque yo estaba mirando de fuera. Entonces, al final, la película de libros es como un diálogo. No es un libro de la película, no es una película de un libro. Es como si van juntos, sabes más del universo. Empezó como una pequeña célula. Y de filme, de filme, de libro, los vídeos en la internet, que están todos allá. Y la música también, que yo descubrí en la internet, que también, tanto las fotos de la chica, que son de ellas, no son mías. Ella vive en el mismo pueblo que el autor. Cuanto las músicas que es de un chico de lo mismo pueblo del autor y él composa en la internet. Entonces, vi un pequeño movimiento de artistas jóvenes de internet. Y yo, para mí, la cosa fue colocarlos todos sobre la pantalla. Y tú te consideras una persona que utiliza también los medios, por ejemplo, de internet, para comunicar y para mostrar lo que estás haciendo. Muy importante eso, porque hoy, bueno, yo tengo internet desde que yo era adolescente. Entonces, para mí es parte de mi vida. Y cuando hablo de adolescente, yo tengo que hablar de eso. Y de alguna forma, por eso que, como yo digo, es una película que habla, habla como la internet puede abrir las puertas para un adolescente. Pero, al mismo tiempo, no dice que la internet es buena o mala. Dice que es de alguna forma diferente. Hoy, el adolescente vive en la internet. Entonces, todas sus experiencias, toda su busca por la identidad, quizás es un poco más complicada ahora que tiene una máscara así fría en su frente o una oportunidad de casi paliativa de romper con la soledad. Pero, estás solo o no? Estás cerca de las personas o no? Entonces, es una cuestión muy importante. Entonces, eso en cuanto tema. En cuanto forma, también me encanta mucho. Todos los videos de la internet son en la película. Y hay muchos más videos que la chica ha hecho como su tesis del mundo. Y están en la internet, en un canal de YouTube. O sea, si miras la película, lees el libro y ves todos los videos de la chica, va a tener una impresión más grande de todo el universo de la película. Entonces, no acaban en la sala de cine. Só empiezan. Y esta chica, bueno, tuviste contacto con ella. ¿Y cómo reaccionó al saber que querías utilizar su material para la película? Ah, la verdad, todos los chicos nunca habían trabajado con cine. No son autores profesionales. Y yo quería primero buscar los chicos del pueblo o de la región alemana. Porque para mí era muy importante que ellos sentísen la misma cosa que los personajes. Que es vivir en una ciudad alemana de Brasil. Y también yo descubrí todos por la internet. Porque para mí lo que interesaba era conocerlos virtualmente. Para saber cómo era el show virtual. Para después conocer el show real. Y fue muy interesante eso porque se podría ver personajes completos. Cuando yo miré su página de fotos. Y aquello me encantó de una forma que yo quisiera conocerla. Y cuando la conocí, ella era tan misteriosa. Y no hablaba casi nada. Como la menina, como ella misma en la película. Entonces, aquello me encantó de una forma. Yo digo, no, ¿cómo puede ser tan expresiva en fotos? Y tiene una mirada del mundo. Y al mismo tiempo es una persona tan introspectiva. Y bueno, era la secretaria de un lugar de la ciudad. Trabajaba como secretaria. Y al mismo tiempo cuando miraba sus fotos parecía que era una linfa o algo así. Y era tan lindo. Entonces, cambió totalmente mi personaje. Porque en el guión, ella era muy dark. Sabe, era otra cosa, más depresiva. Pero cuando yo vi aquello, yo digo, eso es tan lindo. Es triste al mismo tiempo. Es un bonito frío. Es algo misterioso. Entonces, es lindo cuando se pueden prestar la vida real de las personas para una ficción. Y fue eso que yo hice con todos los chicos, no solo con ella. Y fue lindo cuando lo encontramos porque, aos pocos, fuimos conversando y ella fue, no sé, quedó menos tímida para poder hacerla personal. La luz, yo en tu película utilices blanco y negro. Es toda la película en blanco y negro. No. La película. Ah, y los screening. Yo solo vi los screening. Es todo blanco. ¿En serio? No. ¿Quién te dio? No es polomía. Yo vi otra película, entonces. ¿Por qué sabes que el screening? ¿En serio? Sí, yo creo que la película que me dijeron es Phoenix. A lo mejor me lo dieron en el arco y negro para... Ah, quizás serán algo en el lado. O el formato es diferente. Y yo me quedé con la idea todo el tiempo. No. Es latina y yo. Es muy colorido. No, porque entonces, sí, claro, porque entonces yo vi tu película por otra perspectiva completamente, porque no vi en blanco y negro. Pero hay escenas en blanco y negro, ¿as veces, cuando se habla de Bob Dylan? No, toda la película está en blanco y negro. Imagínate, así me la dieron. Y bueno, entonces, lógicamente, yo tengo, o sea, todo el tiempo fue la cosa de la luz, porque al estar manejando tu película solo el blanco y negro, entonces logré ver todos los cambios estos de luz, sobre la luz que haces en tu película, que es yendo de lo oscuro, cómo juegan los personajes con la luz y aparecen. Pero la misma, la luz y los personajes, mismo sean coloridos, la cuestión vale, porque nosotros pensamos mucho en la luz. Porque, ¿qué pasa? Hay un concepto que las personas se quedan muy confortables buscando la luz. Así como aquella frase, ah, la luz en el fin de tuño, cosas así, ¿sabes? Pero en esa película no, yo no hablo de eso, yo hablo de lo oscuro. Justamente procurar las partes oscuras, porque allá aprende a mirar de otra forma, o aprende a iluminar nuevos lugares dentro de tú mismo o dentro de una ciudad. Entonces, toda la película es llena de los hilos, de electricidad y de los testes de luz, porque de alguna forma es como el chico y el otro se comunican. Y hay todo el cargo de luz en el final de la película, que todo se calque, es un momento de decir, bueno, trago la oscuridad, la oscuridad para que toda esta ciudad pueda se despertar y de alguna forma ver otras cosas y no siempre las mismas cosas. Entonces, ese fue el concepto de luz, así, utilizado. Porque siempre veían los que están en media sombra o ves los perfiles y todo el tiempo y eso le dio una luz fuera bastante dark. O sea, yo siento que, y esa es otra de las preguntas que quisiera hacer, o sea, ¿por qué crees que esta comunidad, o en específico los jóvenes, estás hablando de jóvenes, de que ellos están estudiando, de las ideas que tienen? ¿Tienen este sentido de abandono y de depresión? ¿Eso es algo que, crees que sea algo real en este momento, en este pueblo o en general? Entiendo su pregunta. En este pueblo específicamente, porque hay una cosa regional, como yo digo, Ismael siempre me dice, el autor del libro, que el alemán es la lengua de segredo. Yo preguntaba por qué. Y decía que cuando los padres, cuando los abuelos no querían que los chicos entendiesen, hablaban en alemán. Entonces, de alguna forma, es un pueblo alemán que mantiene las tradiciones, pero la lengua los afasta de alguna forma y los chicos están como con sed de tener otras cosas y están muy confundidos si hacen parte o no de esta ciudad. Eso específicamente. Pero en general, la cosa que el adolescente, no sé, le da, yo creo que la adolescencia cuando, cuando sabes que estás solo, no para cosas malas, sabes que tienes que pasar por cosas solo, cuando para de llorar perto de las personas, empieza a llorar solo, ¿sabes? Creo que esa es la pasada de adolescencia. Cuando sabes que está chorando solo en su cuarto, es porque es una adolescente, porque de alguna forma está teniendo contacto con sus emociones. Entonces, yo no sé qué decir, a mí no me gusta generalizar, pero como es una película que habla de una cuenta, y creo que es eso, la verdad, todos nosotros, nosotros pasamos por cuentos por varios momentos de la vida, y la gran cuenta para mí, yo pienso que es la adolescencia, la primera gran cuenta, que es justamente entre la infancia y el adulto. Entonces, te vas a pasar sufrimiento, te vas a sufrir, a llorar y todo, pero mientras estás en la cuenta, está confundido, porque no sabes todavía, pero cuando ves a la cuenta, ahí se puede decir, mirar para atrás, y ahí se puede decir, ahora entiendo por qué. Entonces, la película habla un poco de eso, y la adolescencia, hay esa transición. Creo que si conocer no es la mejor cosa del mundo, por eso, entonces, es más melancólico que depresivo, pero es más como tomar conciencia de sí, es muy difícil, es una cosa difícil. ¿Cómo fue tu adolescencia? En adolescencia fue, por ejemplo, en mi adolescencia, yo tuve momentos muy felices, pero tuve momentos de descobertas de mí mismo, de muchas cosas, o saber que no estaba tan protegido como yo pensaba, entonces, yo pasé por mis puentes también. ¿Por qué es algo recurrente en tus películas, hablar de la adolescencia? ¿Algo, hasta qué punto quieres llegar a aunar en el tema de qué pasa con los adolescentes? Ay, esta pregunta es buena, porque yo creo que acabo de finalizar una tesis, en mi cabeza sobre la adolescencia, con los cortos que vinieron, los últimos dos, y este largo. Sí, saliva para mí es un paso para este largo, porque también hay mucho trabajo de imagen y sonido que busca el sensorial más que la narrativa. Pero mi próximo proyecto ya habla de familia, es un poco más abierto. Hay una chica también, un joven, pero hay personas de diversas edades. Y creo que va a ser diferente. Vamos a hablar de otra cosa. Sí, creo que para mí la vida es la materia prima. Entonces, la adolescencia era una cosa que yo quería hablar mucho. Ahora quiero hablar de otras cosas. Claro. ¿Puedes decir que es bien estar también, junto con las películas, creciendo y pasando una etapa a otro puente? Sí. Porque cuando hago películas yo intento entender el mundo, o el mundo que me cerca, o el mundo que me interesa de una forma, mismo que no me cerca como la región alemana, pero algo que busqué para retratar, algo que pensaba, no sé. Yo creo que estoy en una fase, descubriendo esas cosas. Entonces, sí. Entonces, sí. Entonces, sí. Entonces, sí. Entonces, sí. Algo que se ha comentado mucho en el festival, y con tu película, es de que la gente respira porque ven otra cara de Brasil. ¿Fue algo que lo hiciste conscientemente, oficialmente, la historia y tu interés que llegó a hacerlo, sin estar pensando en ver qué piensa la gente? No, la verdad es que mi mirada, con imagen y sonido, ya vi en los cortos, y de alguna forma, ya estoy haciendo experiencias. Que es diferente de otras películas brasileñas. Yo sabía eso desde mis cortos, cuando estaba intentando hacer algo, yo vi como era diferente de los cortos brasileños también. Y las personas ya decían eso. Pero imagínense, yo ya tengo un estilo que es más sensorial, más delicado, porque el Brasil es muy explícito, todo. La violencia, todo. Todo es muy explícito. Pero a mí no me gusta, a mí me gusta la sugerencia de la imagen, a mí me gusta la delicadeza, la ambigüedad, la ironía, de una forma. A mí me gusta eso, cosas más sutiles. Ahora, imagínense, este es mi estilo, y de ahí yo recibo una historia que es sobre alemanes. En Río Grande del Sur, en Brasil, en el invierno es algo así como, no es Brasil, pero de una forma es, y por eso es lindo. Cuando yo estaba presentando acá, como fue el opening film, y yo lo presenté, yo decía, yo estoy muy contento de estar presentando. Pero al mismo tiempo, creo que si yo fuera el organizador, yo iba a exponer esa también de una forma, porque es tan lindo mostrar que es Latinoamérica, es Brasil. Pero que es muy grande, hay muchas variedades de todas. Ahora, es muy difícil buscar una identidad del cinema nacional brasileño, es imposible, porque no tenemos ni siquiera identidad cultural. No, las regiones son todas diferentes, y todas se conversan, pero son muy diferentes, hay muchas historias para contar. Y creo que ahora los brasileños están haciendo más eso, están abriendo más, nos siguiendo paradigmas de lo que es una forma brasileña. Entonces, yo espero que las personas se queden menos sorpresas a partir de ahora con las cosas que vienen de Brasil, porque creo que van a venir cosas diferentes. Y eso es bueno, porque yo creo que también el cinema latinoamericano se convierta ya no tanto en el documental y las historias de los pobres y los desalmados. Yo creo que hay mucho más que contar, y somos, porque el espíritu, hay muchas cosas más sensibles que podemos contar. Sí, todos tenemos historias, no es porque la persona tiene un dinero, o de una clase o de otra, ella es menos o más interesante o más o menos compleja, somos seres humanos que no tenemos historias. Yo puedo hacer, no sé si me interesa una historia que sea personal, o íntima, o humana, yo estoy haciendo eso, entonces no es sobre eso. Todos sabemos la situación del Brasil, no tengo que ficar mostrando para afuera eso. Si fuera una historia que se hable de, por ejemplo, la pobreza, de la miseria, pero que tenga un tema humano que me interesa, eso va a me interesar. Pero no violencia, a mí no me gusta violencia. No me gusta retratar la violencia. Smith, para finalizar la entrevista, ¿cómo ves tu futuro como cineasta? Ah, esa es una cuestión, yo no sé, de verdad. Bueno, sigo haciendo películas, que es la cosa que más me encanta, sigo tentando entender el mundo, y conversando, charlando con las personas, porque creo que es muy importante cuando se hace una película, estás tentando decir algo para alguien, entonces es muy lindo esta troca. Bueno, para mí es como conversar, conversar, charlar con las personas, como dividir un poco de mí mismo. Y bueno, seguimos con las experiencias. ¿Qué es para ti la muerte? Creo que es un misterio, verdad. La película, inclusive, trata de diferentes tipos de muerte. La muerte que es detectada por la ausencia, como del padre, se ve todos los espacios vacíos que el padre casa en la casa. Pero hay la muerte de la chica, que es una cosa tan presente, porque está virtual, está para siempre de esa manera. Entonces, para mí muerte es como también como perda de cosas, como crecimiento. Cuando crecemos tenemos pequeñas muertes también. Es la historia de la muerte de la infancia, la muerte de la adolescencia para la edad adulta. El chico empieza con la infancia y se murió. O sea, hay una única estrella. Porque había muchas estrellas. O sea, hay una, una, una. Está como, acabó. Entonces, la muerte para mí creo que es eso. Cuando perdemos cosas, quizás aprendemos a superar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucho éxito con tu película.